Hoy día vamos a ver las complicaciones obstétricas, ¿no? Más importantes. Dentro de ellas, como ven, después de hemorragia están los estados hipertensivos, preeclampsia, que es lo que vamos a ver, que por el volumen de preguntas es un tema importante dentro de obstetricia, ¿no? Luego también tenemos lo que es enfermedades intercurrentes. Acá la que más destaca es paciente gestante con VIH, ¿no? Es lo que más se han preguntado. Luego está diabetes, tuberculosis y por ahí algunas enfermedades aisladas. Pero VIH es la que más destaca. Han venido bastantes preguntas de gestante con VIH. Vamos a ver el manejo, entonces, para evitar la transmisión vertical. Y luego, como ven, el otro grupo, que ya son complicaciones menores, que hay que saber lo más importante, ¿no? Viene en menor volumen de preguntas, pero siempre cae por ahí una que otra pregunta, ¿no? Y son diferentes complicaciones. Entonces, vamos a ver la parte de diagnóstico y tratamiento, sobre todo, que es lo que más viene en el examen. Entonces, en la parte de enfermedades intercurrentes, recuerden, VIH hemos visto la principal o el principal momento en el cual tienen mayor transmisión una gestante con VIH, recuerden, es durante el trabajo de parto. Puede contagiarse durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. Pero durante el trabajo de parto es donde hay más riesgo. Sobre todo, si la gestante tiene rota las membranas. Una gestante con VIH que tiene ruptura de membranas prolongado, y en gestante con VIH, ¿cuándo es prolongado? Cuando es más de cuatro horas. No es como lo normal, más de 18 horas. En gestante con VIH, RPM prolongado es cuando es más de cuatro horas. O cuando tiene recuentos bajos de CD4, ¿no? Recuentos bajos de CD4. O cualquier procedimiento invasivo que se le haga a la gestante. Entonces, estos factores van a aumentar, que la gestante no reciba tratamiento también en el momento oportuno, van a aumentar el riesgo para la transmisión vertical, ¿no? Sobre todo durante el trabajo de parto. ¿Y cuáles son las cuatro medidas que han evitado la transmisión vertical? Recuerden, el inicio temprano de tratamiento antirretroviral en la madre. ¿A partir de qué? De las 14 semanas. Esa es la pregunta de examen. ¿A partir de qué semanas se inicia el tratamiento? A partir de las 14 semanas. ¿Dónde vamos a incluir? Lamibudina, tenofovir, lamibudina, tenofovir y efavirenz. ¿Correcto? Efavirenz. Ese es el esquema. Lamibudina, tenofovir y efavirenz. Efavirenz. Recuerden que efavirenz es teratogénico, pero en el primer trimestre. ¿Correcto? Es teratogénico en el primer trimestre. Por eso es que se inicia el tratamiento antirretroviral a partir de las 14 semanas. No en el primer trimestre. Se inicia a partir de las 14 semanas. Luego tenemos la correcta asistencia del parto. Esta es la medida más importante. Si te preguntan, la medida más importante para evitar la transmisión, si es que una gestante no ha recibido targa, es programar la cesárea. ¿Verdad? Programar la cesárea. O sea, la vía del parto. Luego está contraindicado la lactancia. La lactancia materna, tanto cruzada como la directa, está contraindicada. Es decir, por la mamá o por otra mamá, ¿no? Por otra mujer. La directa o la cruzada está contraindicada. ¿Verdad? Por el riesgo de contagio. Y al recién nacido, también hay que darle su tratamiento antirretroviral con sidobudina o nevirapina. Eso va a depender de en qué momento recibió el esquema de targa la mamá. Si la mamá recibió el esquema de targa, ¿no? Tempranamente y recibió targa más de cuatro semanas, entonces le damos sidobudina. Le damos sidobudina por cuatro semanas al recién nacido. Este es el recién nacido y esta es la mamá. Si la mamá recibió en el embarazo el esquema de targa más de cuatro semanas, al recién nacido, en el posparto, le damos ya sidobudina por cuatro semanas. Pero si la mamá recibió su esquema de targa tarde, ¿no? Y solo recibió por menos de cuatro semanas durante el embarazo, porque lo recibió tarde, entonces le damos sidobudina por seis semanas. Sidobudina por seis semanas. Y si la madre no recibió el esquema de targa, si no recibió tratamiento antirretroviral en el embarazo, si no recibió el esquema de targa durante el embarazo, recuerden, ese es el escenario tres, ¿no es cierto? De la norma técnica. El escenario uno es cuando se diagnostica en su control prenatal. El escenario dos es cuando ya tenía VIH, ¿no? Pre-gestacional. Y el tres es cuando no tenía control, no recibió esquema de targa. Recién en el parto, durante el trabajo de parto, descubrimos que tiene VIH. Por ende, no ha recibido targa y en ese caso damos sidobudina tanto a la mamá como al recién nacido. Sidobudina a la mamá y al recién nacido. Pero la sidobudina al recién nacido le vamos a dar por seis semanas también, más, en cambio a la mamá solo durante el trabajo de parto, y al recién nacido por seis semanas, y nevirapina, nevirapina. O sea, le agregamos a nevirapina, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esos son los tres, digamos, escenarios en los cuales una gestante con VIH se puede presentar, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de parto vaginal? Entonces, lo ideal es que la gestante con VIH se le programe su cesárea. Eso es lo ideal. Pero cuando ya indicamos parto por vía vaginal, cuando ya comenzó el trabajo de parto y está en fase activa. Cuando ya ingresa una gestante en trabajo de parto, una gestante con VIH en trabajo de parto, y ya está en dilatación más de cuatro, entonces indicamos el parto vaginal. O cuando las membranas están rotas más de cuatro horas. O cuando la gestante ha recibido control prenatal, control prenatal, y su carga viral está baja, menos de mil copias. También podemos plantear el parto por vía vaginal, ¿no? Parto por vía vaginal. En los demás casos, en los demás escenarios, la indicación más importante es hacer cesárea. ¿Vale? Hacer cesárea. Terminar por cesárea una gestante con VIH. Muy bien. Entonces, eso es lo más importante que deben reconocer de lo que viene a ser la gestante con VIH. ¿No? Como ya han dado una buena cantidad el examen virtual, por eso eso nos ayudaba a nosotros, les comentaba. ¿Ya? Cuando vean esto es cuando ves una pregunta fácil. ¿No? Pones esta cara cuando ves una pregunta. O sea, quiere decir que la mayoría respondió bien. Más del 50% respondió bien. ¿Ya? Entonces, acá, gestante con VIH. ¿En qué caso podría darse el parto vaginal? La mayoría respondió bien. Dilatación más de 4 centímetros. Esa es la indicación para dar un chance por vía vaginal. Cuando ya empezó la fase activa. Cuando ya empezó la fase activa. Esa es la principal indicación. La contraindicación absoluta para lactancia materna. Si hablamos de infecciones, a la cabeza está VIH. También está el virus HTLV. Pero es más raro, ¿no es cierto? Es más raro la infección por HTLV. Más frecuente es por este retrovirus, que es VIH. También cuando la mamá está recibiendo quimioterapia, es contraindicación absoluta. Cuando el feto tiene galactosemia, el recién nacido, ¿no? Tiene galactosemia, también es contraindicación absoluta. ¿Ya? Más de más, no. Nuevamente, contraindicación absoluta para la lactancia materna. VIH. En VIH, recuerden, una de las medidas es suspender la lactancia materna, ¿no? Porque durante la lactancia también hay riesgo. El riesgo aumenta más en el parto. Pero en la lactancia materna también se puede producir. Acá sí ya solo el 25% contestó bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta pregunta nos dicen, recién nacido, hijo de madre infectada por VIH, que no recibió tratamiento antirretroviral. O sea, ¿qué escenario es? Si no ha recibido tratamiento antirretroviral, lo más probable es que no ha hecho control. Lo más probable es que esté en el escenario 3. El escenario 3. Se ha descubierto tarde la infección por VIH y entonces, si no ha recibido targa, la gestante, ¿cuál es la profilaxis de transmisión de madre a niño del VIH? La profilaxis, en este caso, sería, una de ellas es suspender la lactancia materna, ¿no? Suspender la lactancia materna. Es una de las medidas que hemos visto para evitar la transmisión vertical. ¿Le damos sidobudina recién nacido por 3 semanas? No, sería por 6 semanas más nevirapina. Nevirapina. Le damos sidobudina, como no recibió targa, por 6 semanas más nevirapina. ¿Le damos antirretrovirales en el resín nacido dentro de las primeras 48 horas? No. Dentro de las primeras 24 horas debemos iniciar el tratamiento antirretroviral. ¿Debemos indicar lactancia materna? No, se suspende la lactancia materna. ¿Y la amibudina? No, el esquema en el resín nacido es con sidobudina y nevirapina. ¿Ya? Sidobudina y nevirapina. Ya está. Entonces, siempre recuerden lo más importante. Lo más importante es que la madre regresiva targa, suspender la lactancia, programar la sensaria y darle antirretrovirales al resín nacido. ¿No? Muy bien. Entonces, la respuesta es la B. Mejor forma de evitar la transmisión vertical del VIH. La mejor forma, acá tenemos, evitar la lactancia materna, tratamiento antirretroviral, parto vaginal, inducción del parto y cesárea. ¿Cuál es la medida más importante? Programar la cesárea. Una cesárea electiva, una cesárea programada es la mejor forma de evitar la transmisión. ¿Ya? Los otros son medidas también efectivas, pero complementarias, porque recuerden que el momento donde hay más riesgo es durante el trabajo de parto. ¿En cuál de las siguientes condiciones aumenta la transmisión vertical del VIH? Una de las medidas donde aumenta bastante la transmisión es cuando se rompen las membranas, porque ahí hay más intercambio de fluidos entre la mamá y el feto. Entre la mamá y el feto. Por lo tanto, el RPM, que en la gestante se llama con VIH prolongada, más de cuatro horas. Es donde aumenta más la transmisión vertical. ¿No? Durante el control prenatal, una gestante diagnosticada de VIH por primera vez, ¿en qué semana de edad gestacional? Entonces, recuerden los escenarios. Escenario 1, cuando se descubre en su primer control prenatal. Escenario 2, cuando ya tenía VIH, o sea, pregestacional. Escenario 3, es cuando recién en el parto se descubre que tiene VIH y no tiene control prenatal. Esos son los tres escenarios de la norma técnica del MINS. Uno, cuando se descubre en su primer control. Dos, ya tenía VIH pregestacional. Y tres, cuando se descubre durante el trabajo de parto. ¿No? Entonces, acá, ¿en qué semana, si se le descubre el primer escenario en su control prenatal, ¿en qué semana se debe iniciar? A partir de las 14 semanas. A partir de las 14 semanas con el esquema que hemos comentado, la miurina tenofovir de Fabri. Gestante con VIH positivo diagnosticada durante el control prenatal, la terapia se debe iniciar. Pregunta nuevamente, que se repiten los exámenes, 14 semanas. ¿No? A partir de las 14 semanas. ¿Cuál es el antirretroviral que está totalmente contraindicado porque tiene efecto teratogénico en gestantes, pero en el primer trimestre? ¿Eso es? Efavirenz. Efavirenz es el teratogénico. ¿Correcto? Pero en el primer trimestre. ¿Correcto? A partir de las 14 semanas sí forma parte del esquema terapéutico porque es más el riesgo que el beneficio. Pero en el primer trimestre está contraindicado. Recuerden algunas reacciones adversas. Sidobudina, ¿qué genera? Anemia macrocítica. ¿No? Genera anemia macrocítica. ¿Qué más genera? La sidobudina genera miopatía. Hay miopatía por sidobudina. ¿No? Miopatía por sidobudina. Nevirapina genera rash. ¿Ya? Genera urticaria. Y efavirenz, recuerden, genera pesadillas. ¿Ya? Cuando te dicen que antirretroviral genera pesadillas. Es hepatotóxica también. Efavirenz, ¿no? Efavirenz. ¿Quién produce pancreatitis aguda? Didanosina. Didanosina produce pancreatitis aguda. ¿Quién produce nefrolitiasis? Urolitiasis. ¿Quién forma cálculos en el riñón? Indinavir. Indinavir produce nefrolitiasis. ¿No? Produce nefrolitiasis. Muy bien. Algunos de los van a ver más en infecto. Las reacciones adversas de los antirretrovirales. ¿No? Acá. En una gestante con diagnóstico de VIH en tratamiento antirretroviral. El parto por cesárea se realiza ¿cuándo? En la cesárea. Si la gestación es un óbito, ¿ya para qué vamos a evitar la transmisión vertical? No tiene sentido. Recuerden, cuando ya es un óbito, ya no se hace cesárea. Es inducción del trabajo de parto. Si la dilatación es más de cuatro centímetros, hemos dicho que ya no se somete a cesárea. Es parto vaginal. Cuando ya inicia. Al igual que cuando las membranas están rotas más de cuatro horas. Ya no la sometemos a cesárea. Indicamos parto vaginal. Si es una gestación a término, correcto, pero sin control prenatal. Sin control prenatal o con control prenatal. ¿Cuál es lo adecuado? Que no tenga control o que tenga control. ¿Cuál es lo adecuado? Que tenga control. ¿No es cierto? Entonces, lo adecuado es que tenga control. Pero acá me dice llegue en periodo expulsivo. Entonces, ahí también indicamos parto vaginal. Porque está llegando en periodo expulsivo. O sea, ya inició el trabajo de parto. Ya está en dilatación 10. Ya no la vamos a someter a cesárea. Entonces, ¿cuándo indicamos la cesárea? Cuando está a término con o sin control prenatal. Igual, porque es una medida efectiva. Lo más importante para indicar cesárea es que la gestante con VIH no haya iniciado trabajo de parto. Eso es lo más importante. Que no inicie trabajo de parto. Puede ser con o sin control que esté a término obviamente 37 semanas pero que no haya iniciado trabajo de parto. Porque si ya inició eso cuando ya entró a fase activa eso ya es indicación para parto vaginal. ¿No? Nuevamente ¿a partir de qué semana se recomienda el tratamiento antirretroviral? A partir de las 14 semanas. Recuerden, a partir de las 14 semanas se recomienda el tratamiento antirretroviral. ¿Cuál de las siguientes condiciones aumenta el riesgo de transmisión vertical? Entonces la que esta es pregunta repetida ruptura prematura mayor de 4 horas. ¿No? La ruptura prematura mayor de 4 horas aumenta el riesgo igual que el recuento de CD4 bajo aumenta el riesgo de transmisión vertical. La transmisión vertical de VIH puede ocurrir durante el embarazo durante el parto o durante el porperio, ¿no? Pero ¿cuál es la principal vía de transmisión? Durante el trabajo de parto. Durante el trabajo de parto se da el contagio 60-65%. ¿No? 60-65%. Luego está durante el periodo de la lactancia y luego está durante el embarazo. ¿No? Durante el embarazo. paciente gestante con diagnóstico de SIDA y sin tratamiento previo llega en emergencia en periodo expulsivo. ¿Qué escenario es? Escenario 3. Escenario 3. No ha recibido targa, se le diagnostica en pleno trabajo de parto. Entonces, el tratamiento antirretroviral elegido debe ser la amibudina la madre. No. Sido budina y la amibudina la madre. No. Sido budina a la madre durante el trabajo de parto y cuando tengamos ya el recién nacido le vamos a dar Sido budina por 6 semanas más nevirapina. Más nevirapina. Sería lo correcto, ¿no? Pero esta es la más correcta dentro de las alternativas. Pues se le da Sido budina tanto a la mamá en el trabajo de parto como al recién nacido. ¿Solo a la mamá siro budina? No, no. Y la amibudina al neonato no. Al neonato es siro budina por 6 semanas y nevirapina por 3 días. ¿No? Nevirapina por 3 días. Gestantes de entre 8 semanas con VIH confirmado, sin labor de parto, ¿cuál es la conducta más apropiada? Si no tiene trabajo de parto, la conducta más apropiada y ya está a término es programar la cesárea. Programar la cesárea. Esa es la conducta más importante. No una cesárea de emergencia, ¿no? Sino una cesárea electiva, una cesárea programada. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a gestación con VIH. Vamos, hay una pregunta de dermatosis en el embarazo y creo que las tres más importantes hay varias patologías dermatológicas pero estas tres son las más importantes. Por la gravedad, la colestasis intrepática del embarazo. Es decir, también conocida con el nombre de colestasis gravídica. Colestasis gravídica o colestasis intrepática del embarazo. ¿Por qué? Por el pronóstico por el pronóstico malo para el feto ya que puede generar distrés e incluso óbito fetal. Para la mamá no le genera nada la colestasis. El pronóstico es malo, desfavorable para el feto. ¿Ya? Por eso la importancia clínica. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Clínicamente viene con prurito. Prurito a predominio palmo plantar. ¿Ya? Sobre todo a predominio vespertino. Es decir, por las noches. ¿No? Prurito, palmo plantar a predominio vespertino. ¿Ya? Tiene lesiones por el prurito pero no tiene vesículas, no tiene pápulas, no tiene nódulos. Dermatológicamente no tiene una lesión primaria. ¿Correcto? Ese es un dato. Que no hay una lesión dermatológica primaria. O sea, no hay vesículas, no hay pápulas. No, solamente tiene la clínica de prurito, palmo plantar a predominio vespertino. ¿Dónde se presenta más? En el tercer trimestre, en el último trimestre. ¿Y quién nos va a hacer el diagnóstico? El diagnóstico clínico se va a apoyar con la alteración del perfil hepático. Esa es la característica de la colestasis glavídica. Aparte del prurito, despertino, palmo plantar, tiene alteración del perfil hepático, ¿no? La bilirrubina va a estar aumentada, la fofatasa alcalina, el GGT, los ácidos biliares, incluso puede haber prolongación del tiempo de protrombina. Entonces, cuando te digan que una paciente tiene prurito generalizado, pero no hay lesión dermatológica con alteración del perfil hepático, esa es la colestasis gravídica. Colestasis gravídica. diferente al herpes gestacional, conocido así, herpes gestacional, ¿correcto? Herpes gestacional, en la cual sí ya vamos a encontrar lesión dermatológica. ¿Y cuál es la lesión dermatológica característica? Las vesículas, sobre todo a nivel abdominal, periumbilical, como están viendo ahí en el gráfico, vesículas o placas urticariales, sobre todo a nivel periumbilical, ¿verdad? Periumbilical. Ojo, esto no es producido por herpes, esto es algo autoinmune, es autoinmune, ¿correcto? No es producido por el virus, es de origen autoinmune. Se forman vesículas, ¿correcto? Predominio periumbilical, sobre todo en el segundo o tercer trimestre y se puede exacerbar en el postparto, ¿verdad? Entonces, por eso el diagnóstico, miren, se hace con inmunofluorescencia para ver justamente la presencia de depósito de anticuerpos en la piel y el anticuerpo que más se deposita es la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina A, ¿correcto? Entonces, es de origen autoinmune. El pronóstico también para el feto hay más riesgo de RCU, más riesgo de prematuridad, de prematuridad y puede transmitirse, miren, al recién nacido, puede transmitirse la lesión al recién nacido, ¿correcto? el tratamiento es con corticoides, corticoides, ¿no? por vía oral, corticoides por vía oral, corticoides por vía sistémica. En el caso de la colestasis gravídica, recuerden, el tratamiento es con ácido urso desoxicólico, ese ácido biliar que utilizábamos, recuerden, también en gastroenterología, en cirrosis biliar primaria, se utiliza ácido urso desoxicólico, es el tratamiento de la colestasis gravídica, en cambio acá es corticoide por vía sistémica. Y luego tenemos el prúrigo del embarazo, prúrigo del embarazo o prúrigo gestacional. En el prúrigo del embarazo, prúrigo gestacional, acá vamos a encontrar lesión, ¿y cuál es la lesión característica? Pápulas o nódulos, entonces acá sí hay lesión, a diferencia de la colestasis gravídica, acá sí tenemos pápulas, nódulos, pruriginosos, y se presenta característicamente más en el primer trimestre. El diagnóstico es clínico, ¿correcto? El diagnóstico es clínico, viendo las lesiones a base de pápulas, a base de nódulos, con bastante prurito. Si le pedimos su perfil hepático, para diferenciarlo de la colestasis gravídica, su perfil hepático está normal, perfil hepático normal, ¿no? perfil hepático normal. Esta tiene buen pronóstico, no hay mayor alteración con el prurigo gestacional, ¿no? El tratamiento es con antihistamínicos o con corticoides, pero por vía tópica nada más, corticoides, antihistamínicos, en el caso de los corticoides por vía tópica, ¿no? Muy bien, entonces esos son los tres cuadros dermatológicos que deben reconocer en el embarazo. Entonces, en esta pregunta que nos dice 35 semanas, tercer trimestre y hace tres días refiere prurito intenso a predominio palmo plantar, sobre todo en las noches y no hay lesión dermatológica, están dando entonces la clave del diagnóstico, solo criterio clínico, no hay lesión dermatológica en el tercer trimestre, ¿no? entonces estamos hablando de la colestasis gravídica o colestasis gestacional, ¿no? colestasis gravídica o gestacional, ¿no? te ponen de distractor la carosis, porque la carosis también es vespertina, ¿no? pero recuerden hay varios involucrados porque es contagioso, ¿no? en el caso de la carosis, ¿no? te ponen hígado graso, esta es una lesión grave, una patología grave en el embarazo en la cual hay una falla hepática aguda, esta es una falla hepática severa, sobre todo se presenta en el segundo y tercer trimestre, segundo y tercer trimestre, en la cual la paciente altera, ¿no es cierto?, el tiempo de protrombina, pero el dato característico para pensar en hígado graso, que es una falla hepática aguda, severa, es la presencia de hipoglicemia, cuando ven un dato de falla hepática con hipoglicemia, entonces ahí pensar en hígado graso o esteatosis hepática del embarazo, el dato característico es de hipoglicemia, ¿no? muy bien, la dermatitis atópica o eczema, recuerden, es en zonas extensoras, ¿no?, en zonas extensoras, muy bien, hay datos de atopía, ¿no?, piel seca, prurito, dermografismo, datos de atopía no se tendrían que dar para pensar en eso, muy bien, es cirrosis no tiene nada que ver, ¿no? muy bien, el otro tema en enfermedades intercurrentes es la diabetes gestacional y lo que más han preguntado acá es con respecto a complicaciones, ¿no?, entonces hay que recordar cuáles son las complicaciones que genera la diabetes gestacional, recordar primero que la diabetes gestacional se diferencia a la pregestacional, ¿no es cierto?, la pregestacional es cuando se descubre una mujer que tenía diabetes antes del embarazo, eso es 10%, una mujer que tenía diabetes antes del embarazo, ¿no?, en cambio la gestacional es cuando la alteración de la glucosa se produce durante el embarazo, la mujer no tenía diabetes, queda embarazada y ahí debuta con diabetes, eso es lo más frecuente, 90% es que la mujer debuta con diabetes durante el embarazo, durante el embarazo y son dos tipos de enfermedades diferentes, porque la pregestacional como la mujer ya tenía diabetes muchas veces tiene complicaciones ya vasculares, porque es algo más crónico, ¿no?, ya tenía desde antes la diabetes, es por eso que esta se asocia más a RCU y acelera la madurez del pulmón, la diabetes pregestacional como ya tiene complicaciones vasculares hace insuficiencia placentaria y eso genera RCU, restricción de crecimiento intuterino y acelera la madurez del pulmón, a diferencia de la diabetes gestacional que como debuta durante el embarazo entonces ¿qué es lo que va a generar como principal complicación fetal? pregunta de examen macrosomía macrosomía es la principal complicación fetal un feto que presa como están viendo en el gráfico más de 4 kilos ¿ya? ponderado fetal más de 4 kilos esa es la la definición acá en Perú porque la definición americana les comentaba es más de 4 kilos y medio cuando revisan literatura internacional van a ver que la macrosomía es más de 4 kilos y medio por acá mantenemos todavía el valor de más de 4 kilos ¿ya? para hablar de feto macrosómico que es la principal complicación ¿cuál es otra complicación que deben recordar? las cardiopatías congénitas ¿cuál es la anomalía congénita característica del hijo de madre diabética? las cardiopatías congénitas y la que destaca es la hipertrofia del tabique interventricular hipertrofia del tabique interventricular esa es la anomalía congénita más frecuente ¿no? más frecuente y para el recién nacido a diferencia de la pregestacional la gestacional retrasa la madurez del pulmón por eso ¿qué va a ser el hijo de madre diabética? enfermedad de membrana y alina la diabetes gestacional recuerden retrasa retrasa la madurez pulmonar retrasa la madurez pulmonar ya que la insulina recuerden que hay una insulina resistencia la insulina está abundante en la diabetes gestacional porque hay una insulina resistencia la insulina disminuye la maduración del neumocito tipo 2 la hiperinsulinemia altera la maduración del neumocito tipo 2 con lo cual se altera la producción de sulfatante y por eso se produce la enfermedad de membrana y alina esta es la complicación metabólica más frecuente la complicación metabólica más frecuente es la hipoglicemia la hipoglicemia recuerden que el feto tiene también hiperinsulinemia pero cuando nace ya la mamá no le aporta glucosa hemos visto ayer que la mamá constantemente le está dando glucosa ¿no cierto? al feto pero cuando ya nace la mamá ya no le da glucosa entonces ¿qué hace el recién nacido? hipoglicemia por el estado de hiperinsulinemia baja el calcio baja el magnesio esta es la principal complicación hematológica ¿cuál es la principal complicación hematológica del hijo de madre diabética? la polisitemia ¿ya? la polisitemia principal complicación hematológica por eso hace hiperviscosidad porque hay aumento del hematocrito y la sangre está más viscosa ¿no? la sangre está más viscosa también hay tericia ¿ya? también hay tericia muy bien y la diabetes gestacional es un aviso a largo plazo de que tanto el recién nacido como la mamá tiene aumentado el riesgo cardiovascular ¿ya? tiene aumentado el riesgo cardiovascular porque ese hijo de madre diabética cuando sea adulto tiene más riesgo de obesidad de diabetes tipo 2 de síndrome metabólico de síndrome metabólico ¿no? y para la mamá también trauma durante el trabajo de parto por eso está aumentado la cesárea está aumentado la cesárea ¿no? entonces el feto es macrosómico se recomienda hacer cesárea cuando el feto ya tiene macrosomía porque si no hay más trauma durante el trabajo de parto ¿no? tener diabetes gestacional aumenta el riesgo de los estados hipertensivos preclampsia hipertensión gestacional etcétera y la mamá se puede quedar con la diabetes la definición de diabetes gestacional es que debuta durante el embarazo pero luego la intolerancia resuelve pero a largo plazo si ya se queda la alteración con la glicemia hablamos de una diabetes tipo 2 establecida cuando ya se queda con la alteración de la glucosa ¿no? o síndrome metabólico síndrome metabólico ¿cuál es el tratamiento? dieta ejercicio las medidas no farmacológicas ¿no? y este es el antidiabético de elección ¿cuál es el antidiabético de elección en el embarazo? la insulina la insulina cuando hay insulina resistencia está probado utilizar metformina podemos utilizar ya que metformina es categoría B de la FDA el que está contraindicado es glibenclamida glibenclamida es categoría C de la FDA ¿y por qué está contraindicado las sulfonilureas? porque generan hipoglicemia fetal hipoglicemia fetal entonces per se ya el feto tiene hipoglicemia pero la glibenclamida empeora el cuadro de hipoglicemia está contraindicado es categoría C de la FDA pues de esa manera deben entender la diabetes gestacional recuerden las complicaciones más importantes para el feto matrosomía y las cardiopatías congénitas para el recién nacido la hipoglicemia y si te hablan de complicación hematológica la policitemia ¿no? eso es lo más característico lo otro que es controversial y que vamos también a repasar es con respecto al diagnóstico en realidad no hay un consenso cuando revisen de manera más estativa la parte de diabetes gestacional cada cada sociedad saca sus criterios diagnósticos y no hay un consenso en realidad entonces haciendo la revisión y sobre todo para Perú viendo la guía por ejemplo de la maternidad de Lima para lo que es diabetes gestacional vamos a establecer cuál sería lo adecuado para nuestro medio ¿no? para nuestra realidad primero en la fisiopatología recordar que la hormona que está relacionada a la insulino resistencia a la diabetes gestacional es el lactógeno placental es la principal hormona relacionada a la insulino resistencia a la insulino resistencia recuerden que esta hormona induce una insulina resistencia sobre todo en el último trimestre en el último trimestre por eso el embarazo es un estado pro diabético así como es pro trombótico perdón por aumento de los factores de coagulación es también un estado pro diabético porque estimula la insulina resistencia ¿no? debido a lactógeno placental entonces ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? el diagnóstico de diabetes gestacional lo podemos hacer en el primer control prenatal viene una gestante ¿no es cierto? su primer control prenatal estoy hablando en general una gestante acude a su primer control prenatal y dentro de ese primer control prenatal le pedimos glucosa en ayunas eso es a todas las gestantes a todas las gestantes le pedimos glucosa en ayunas en su primer control prenatal si esa glucosa en ayunas sale más de 126 eso es una diabetes ¿no es cierto? diabetes ¿pero qué diabetes se considera? pregestacional si se descubre en su primer control que la glicemia en ayunas ya está alterada es una diabetes pregestacional ¿correcto? pregestacional si sale normal si sale normal entonces evaluamos si sale normal evaluamos los factores de riesgo evaluamos los factores de riesgo si la gestante no tiene factores de riesgo para diabetes que es la mayoría la mayoría de las gestantes son de bajo riesgo ¿no es cierto? en cambio si tiene factores de riesgo le vamos a llamar de alto riesgo bajo y alto riesgo ¿cuáles son esos factores de riesgo? el más importante la obesidad una gestante con obesidad tiene alto riesgo de diabetes ¿no es cierto? una gestante con hipertensión arterial una gestante con antecedente de síndrome de ovario poliquístico una gestante con antecedente de fetos macrosómicos fetos macrosómicos la edad añosa ¿no? edad más de 35 años obesidad hipertensa síndrome de ovario poliquístico antecedente de macrosomía o antecedente de muerte fetal sin explicación óbito fetal inexplicado muerte fetal inexplicada esos son los factores de riesgo entonces si tiene estos factores de riesgo entonces es una gestante de alto riesgo para diabetes si no tiene ninguno de estos factores como es la mayoría es una gestante de bajo riesgo si es de bajo riesgo esperamos a las 24 28 semanas hacerle el despistaje de diabetes gestacional entonces esperamos a las 24 28 semanas para hacerle el despistaje y acá tenemos dos opciones ¿correcto? tenemos dos opciones cuando llega entonces las 24 28 semanas tenemos dos opciones una opción es hacerle de manera directa la prueba de tolerancia oral a la glucosa de manera directa ¿con cuánto de glucosa? 75 gramos con 75 gramos la prueba de tolerancia ese es la llamada el llamado diagnóstico de un paso así se llama diagnóstico de un paso porque solamente utilizamos una prueba la prueba de tolerancia con glucosa de 75 gramos y medimos a las 0 horas a la hora y a las 2 horas o sea obtenemos tres valores a las 0 horas a la hora y a las 2 horas basta que salga un valor alterado de estos tres para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional un valor alterado de esos tres ¿cuáles son esos valores? les he puesto acá porque esta es la prueba confirmatoria la prueba de tolerancia con 75 gramos es la prueba confirmatoria si a las 0 horas sale más de 92 o a la hora sale más de 180 o a las 2 horas sale más de 155 entonces basta que uno de estos tres valores esté alterado para ya hablar de una diabetes gestacional y esta es la que se recomienda ¿correcto? para nuestro medio esta es la que se recomienda esta es la que se recomienda la prueba de tolerancia con 75 gramos que también está aprobada por la OMS la Organización Mundial de la Salud también aprueba el diagnóstico de un paso pero la la sociedad americana la Federación Internacional de Diabetes recomienda el diagnóstico de dos pasos ¿cuál es el diagnóstico de dos pasos? hacerle primero un tamizaje primero le hacemos un tamizaje y ese tamizaje se conoce como el nombre de la prueba de O Sullivan prueba de O Sullivan entonces en la prueba de O Sullivan ¿qué le hacemos? mire le damos 50 gramos de glucosa y obtenemos a la hora la glicemia obtenemos a la hora entonces en la prueba de O Sullivan utilizamos 50 gramos de glucosa y obtenemos a la hora la glicemia si a la hora sale más de 140 ese es un tamizaje positivo tamizaje positivo entonces si el tamizaje con 50 gramos salió positivo entonces viene el segundo paso y el segundo paso es hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos prueba de tolerancia a la glucosa con 100 gramos y en esta prueba de tolerancia con 100 gramos vamos a obtener ¿cuántos valores? 4 valores porque vamos a pedir a las 0 horas a la hora a las 2 y a las 3 horas 4 valores y cuando hacemos diagnóstico cuando salen 2 valores alterados de los 4 2 valores alterados de los 4 si salen 2 valores alterados de esos 4 hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional ¿correcto? entonces como ven la de 2 pasos es más compleja y en nuestro medio no se aplica porque genera más gastos ¿no? y acá somos ahorrativos entonces ¿qué es lo que se recomienda? directo acá nomás un paso ¿da? un paso de frente hacemos cuando ya es una gestante bajo riesgo entre las 24 y 28 semanas la prueba de tolerancia de 75 gramos ¿correcto? esta no esta la dejamos para la parte ¿no es cierto? teórica no para la parte práctica teórica porque es otro consenso ¿no? ¿y qué pasa si es de alto riesgo? si es de alto riesgo con mayor razón si es de alto riesgo ya no voy a esperar a las 24 o 28 semanas porque tiene factores de riesgo de frente le hago la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 1 o 2 pasos si tiene factores de riesgo será de un solo paso directo 75 gramos de glucosa y hacemos la prueba de tolerancia sale un valor alterado de los 3 que hemos mencionado hacemos el diagnóstico ¿da? hacemos el diagnóstico muy bien entonces de esa manera vamos a aplicar el diagnóstico de diabetes gestacional ¿da? entonces recuérdense que es importante evaluar los factores de riesgo si no tiene factores de riesgo entonces esperamos a las 24 o 28 semanas para descartar diabetes y la que recomendamos acá es la de un paso de frente prueba de tolerancia con 75 gramos un valor alterado diagnóstico pero si es de alto riesgo no esperamos a las 24 o 28 de frente en el momento en la edad gestacional que corresponda o que se hace el control de frente le hacemos la prueba de tolerancia de un solo paso ¿da? de un solo paso muy bien entonces de esa manera hacemos diagnóstico de diabetes gestacional ojo la hemoglobina glicosilada su importancia en diabetes no es tanto para el diagnóstico es para el pronóstico ¿da? es para el pronóstico no nos sirve tanto para el diagnóstico nos sirve más para el pronóstico y para el control de la glicemia ¿no? recuerden el control trimestral control trimestral ¿da? y el pronóstico está documentado que a mayor hemoglobina glicosilada en el embarazo mayor riesgo de malformaciones congénitas si la hemoglobina glicosilada está por encima de 9 hay más riesgo de malformaciones congénitas ¿y cuál es la malformación congénita típica? las cardiopatías las cardiopatías congénitas ¿da? muy bien entonces de esa manera vamos a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional ¿no?